¿Qué pasó, jefe? Esta noche estoy de fiesta. Hice una vuelta, mira, me busqué como 40. Flippiando, flippiando los gatos todos en la discoteca. Malachi pa' peleta. Fiesta. Fiesta. Uh. Donkeándola como Shaquille O'Neal. Diario me busco como 10.000. No, man. Trapping every day throughout the week. Si no me entendiste, que escucha el boy. Tabaco, hermano, es un habano. Los body con los domis son mi hermano. Busco los fula con el fulano. No comen ganito ni me han ganado. Y digo fiesta. Hice una vuelta, mira, me busqué como 40. Flippiando, flippiando los gatos todos en la discoteca. Malachi pa' peleta. Fiesta. 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 Andamos con los fulano. Tu rico no se disimula. Le gusta el dinero a ella, le gusta la mula. Como la Rosalía con altura. Mira cómo se le parte la cintura. Que ella lo que quiere es fiesta. Ella quiere ricurita. Mucha cebrosura y aquí la gas se invita. Quito esta fresa e invita a tu amiguita. Si quiere que este party se repita. Esta noche estoy de fiesta. Esta noche estoy de fiesta. 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 Hice una vuelta, mira, me busqué como 40. Fibiando, fibiando los gatos todos en la discoteca. Normal, normal. Malachi pa' peleta. Fiesta. 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 Fiesta.